...informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com ahí por cierto, pueden inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera que es un curso dedicado a las formas y maneras más económicas y eficaces para crear tu libertad financiera, para crear tu propio emprendimiento y así poder surfear la inflación tener un ingreso adicional en cualquier materia que sea del interés de cualquiera de nosotros desde emprendimientos gastronómicos hasta emprendimientos artísticos con las herramientas que brindamos en este curso La Máquina Financiera puedes tener una guía para recorrer de una forma más eficaz el camino del emprendimiento miren, muchas personas conseguimos en ese camino obstáculos y piedras que nos impiden cumplir nuestros objetivos pequeños, medianos y grandes objetivos siempre vamos a conseguir dificultades piedras en el camino bueno, la idea es que con esas piedras puedas construir tu castillo con esas piedras puedas construir a la autopista de tu emprendimiento cada dificultad que conseguimos es una prueba para alcanzar el éxito para moldear tus herramientas como emprendedor tus fortalezas como emprendedor cuando conseguimos una dificultad con alguna persona bueno, esa persona puede ser nuestro profesor de paciencia puede ser nuestro profesor de firmeza porque esa oposición es normal sobre todo cuando tú como emprendedor como empresario como líder como gerente como padre de familia como estudiante cuando tú consigues una dificultad y esa dificultad es producto de alguna acción que estás realizando seguramente porque esa acción que estás realizando involucra un cambio importante para ti y para el sector en el que trabajas seguramente porque hay un cambio importante involucrado en ello y vas a conseguir oposición y mientras más importante es el cambio que quieres hacer más oposición vas a conseguir y eso ocurre inclusive dentro de nuestro propio cerebro cuando nosotros queremos hacer un cambio personal íntimo por ejemplo las personas que quieren mejorar su capacidad física y van a un gimnasio bueno el principal obstáculo que consiguen son ellos mismos porque un día no quieren ir al gimnasio otro día les da flojera otro día llovió entonces debemos vencernos a nosotros mismos primero si tienes una amistad como esa aquí por cierto hablamos del fitness financiero bueno el fitness financiero se trata de eso ajustarse a un presupuesto es difícil nadie quiere ajustarse a un presupuesto pero es necesario si quieres llegar a metas financieras entonces debes aplicar el fitness financiero bueno ¿cuánta grasa tengo desde el punto de vista financiero? cuando digo no digo grasa en exceso sino ¿cuántos gastos en exceso tengo? ¿cuánto despilfarro? ¿cómo puedo concentrar mis finanzas de modo que pueda tener mayor éxito en mis objetivos? ¿dónde debo invertir mi dinero? el poquito dinero que tengo porque inversionistas somos todos ¿cómo puedo ajustarme a un presupuesto? bueno de eso se trata precisamente vencer obstáculos los obstáculos comienzan dentro de nosotros mismos y cuando nosotros podemos aplicar la disciplina en nosotros bueno más fácil será que la apliquemos en nuestros emprendimientos pero de otra manera al revés no va a funcionar entonces nosotros debemos autodisciplinarnos desde el punto de vista financiero desde el punto de vista gerencial ser más productivos tenemos que enfocar nuestros recursos sobre aquellos resultados con los que vamos a obtener mayor grado de satisfacción en economía hay una ley famosa la ley de Pareto que generalmente estadísticamente el 20% de las actividades que realizamos que podemos realizar productivamente van a tener una incidencia en el 80% en los resultados que tenemos planteados como metas generalmente perdemos mucho tiempo en actividades o en cosas que no reportan ese 80% de beneficios entonces vamos a concentrarnos en ese 20% de actividades que sí tienen incidencia en la productividad y en nuestro beneficio y en nuestra prosperidad ¿cuál es el problema aquí? bueno identificar cuáles son esas actividades por ejemplo una persona para colocar un ejemplo una persona que está estudiando un estudiante está haciendo una inversión de tiempo de energía para eso entonces si el 80% del tiempo lo gasta en las redes sociales jugando no va a rendir no va a tener los resultados esperados en su rendimiento académico si por el contrario se concentra el 20% de su tiempo más valioso en estudiar va a obtener 80% de beneficio en su rendimiento escolar en su rendimiento académico eso es gerencia para todos por eso siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien